hola amigos gracias por estar nuevamente en mi canal es un placer siempre estar con ustedes y hoy vengo a hablar de una casa ya había hablado en el canal de ella que es la casa mancera y esta vez vamos a hablar de una loción que se llama out vanilla de mancera que esta es una loción unisex y pues yo como siempre les recomiendo andando por los lugares yo siempre me compré mi muestra porque lastimosamente pues aquí nos la venden las muestras de las lociones nichi o nicho entonces yo me compro mi muestra porque quiero leer primero antes de conocer para comprar esta loción esta loción se lanza el 2015 la nariz de esta fragancia es pierre montale de la casa montale viene siendo casi hermanas con mancera las notas de salida son madera de azafrán pimienta negra y cardamomo la nota de corazón es notas florales vamos a ver las notas florales las notas de fondo son vainilla y tienes pues esa vainilla de madagascar dice madera de gailac y sándalo vamos a olerla con ustedes esta la muestra cita aquí está la loción original como es pero quiero olerla para decirle sinceramente a que huele amigos vamos a sentir la explosión hoy está bien rica y está deliciosa es out ustedes saben el load es esa fragancia varonil y rica limpia y sobre todo con vainilla da ese olor esencial amigos hombres yo siento esa loción más para hombre es deliciosa es rica es suave en los acordes principales que tienes vainilla el out es amaderado cálido especiado fresco especiado acalcado balsámico y dulce es una loción deliciosa que no van a arrepentirse de comprarla la mayor parte de las personas que la han comprado dice que la longevidad es muy dura de vera y también la estela la fragancia la siente pesada aquí siempre recomiendo amigos depende en la cantidad que ustedes se vayan a poner porque si es una cantidad poca pues van a pasar deliciosos ricos van a llamar la atención de una forma rica no de una forma que nos vuela feo porque es demasiado entonces es una estela de la fragancia es moderada a mi ver es moderada es rica para hombre deliciosa el precio amigos eso el bueno aquí es dice que es más más unisex es un precio moderado si la loción anda un poquito más de 100 dólares pero es una loción que vale la pena amigos deliciosa es el out el out siempre lo considero bien masculino con la vainilla es un olor bien masculino verdad también es dice que la fragancia simplemente directa que va al grano sin complicaciones un push directo y out realzado por la pimienta lo que le da un toque como balsámico con un sutil con parza de cardamomo y notas florales esto es lo que dice una seguidora que es una loción deliciosa así que amigos gracias por verme y estaré subiendo próximamente más reviews